El Yigüirro, su nombre científico es Turdoscrayid, es un ave con plumaje de color marrón que habita entre México y Colombia. La mayor cantidad de ejemplares se encuentra en Costa Rica, por eso fue declarada ave nacional. Vive en lugares abiertos como potreros, cultivos y jardines. Tiene ojos rojos, patas rosadas y pico amarillo. Sin embargo, algunas especies que viven en lugares más húmedos tienen un color más oscuro y unas líneas blancas que atraviesan su cuello. Come frutas, gusanos, lombrices, caracoles y lagartijas pequeñas. Al iniciar las lluvias del invierno, el macho canta hermosamente para atraer a las hembras. Luego construyen un nido en algún árbol con ramas y raíces de plantas pequeñas. La hembra pone entre 2 y 3 huevos máximo. Calienta los huevos durante 13 días y al nacer los pichones durante 14 o 16 días son alimentados por sus padres con insectos y frutas. Cuando salen del nido, los padres les traen alimentos para terminar de crearlos. Finalmente los pichones logran volar.